El Museo del Ejército de Toledo ha acogido la entrega de los Premios Meninas 2019, un galardón que reconoce la labor de diferentes instituciones e iniciativas en la erradicación de la violencia contra la mujer y la dedicación profesional en apoyo a mujeres maltratadas. El acto ha comenzado guardando un minuto de silencio por todas aquellas mujeres que a lo largo de este año han perdido la vida, consecuencia de esta lacra social. A continuación se han ido entregando cada uno de los seis reconocimientos, el primero de ellos dedicado a la aplicación para dispositivos móviles del Ministerio del Interior, Alert Cops, por su labor en pro de la atención de las mujeres. Se han atendido en los cuatro años que esta aplicación está funcionando más de 200.000 alertas a nivel nacional, de las cuales 38.000 han sido de mucho riesgo y en particular, subrayando el hecho que nos ocupa hoy, 1.339 han sido por violencia de género. Si a esto le añadimos 187 por agresión sexual y 228 por acoso escolar, yo creo que la aplicación tiene sobrado reconocimiento en lo que a materia de ayuda a los ciudadanos se refiere. El segundo de los premios ha recaído en el equipo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete por su trabajo en el ámbito judicial en favor de una sociedad libre de violencia de género. Y es que somos muchas las personas que estamos detrás, no solo jueces, fiscales, secretarios, equipo psicosocial, forenses, también nosotros, los funcionarios, que somos los primeros que ponemos cara a las mujeres víctimas de violencia de género. Por su parte, la Policía Nacional y la Guardia Civil de Castilla-La Mancha también obtuvieron su Premio Menina 2019. Premio Menina 2019 al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, por la labor de concienciación realizada por la Policía Nacional y la Guardia Civil de Castilla-La Mancha en sus actividades dentro del Plan Director. Un premio que han recogido de manera conjunta la Policía Nacional, Consuelo Martínez y el Guardia Civil, Ángel Morillas. Es para mí un honor recoger este premio que reconoce el trabajo que viene desarrollando la Comisaría Provincial de Cuenca y pone en valor ese trabajo que se está desarrollando en la lucha contra la violencia sobre la mujer. Desde la Guardia Civil consideramos muy importante acercarnos a nuestros jóvenes para que nos conozcan, para que sepan que estamos a su lado, que estamos para ayudarles y si en alguna ocasión tienen algún problema, alguna inquietud, que tengan la suficiente confianza para acercarse a nosotros. Por su labor en la atención integral de las mujeres víctimas de la violencia de género, otro de los galardones ha sido para la red Casas de Acogida de Castilla-La Mancha. No podemos olvidar que desarrollamos nuestro trabajo porque hay instituciones que apuestan por la protección y la recuperación de las víctimas para minimizar los efectos de la violencia de género. Por eso, parte de este reconocimiento va para el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y para cada una de las entidades que gestionan los recursos de acogida. Otro de los premiados, el Servicio de Atención de Urgencias 112 de Castilla-La Mancha. Por su trabajo en la localización de situaciones de peligro y su atención inmediata a mujeres víctimas de violencia machista. Desde el Gobierno regional estamos involucrados en todas las áreas de gobierno en esta lucha contra la violencia de género, coordinados además por el Instituto de la Mujer. No solamente son las áreas de gobierno las que estamos involucradas, sino también todos los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. Y entre estos servicios públicos se encuentra la atención que prestamos a través del 112 en situaciones de urgencia y emergencia, que tengo que decir que es uno de los servicios mejor valorados por la sociedad, al menos la castellano-manchega, de acuerdo con las estadísticas. Por último, por su proyecto audiovisual Como te suena, dirigido a sensibilizar a los jóvenes a luchar contra la violencia machista en la música. Otro de los premios Menina 2019 ha sido para la Escuela de Artes Cruz Novillo de Cuenca. Cuando te embarcas en un proyecto así con los alumnos y alumnas, no se hace para recibir premios. Se hace por un fuerte compromiso y respeto por nuestro trabajo. Se hace porque entendemos nuestra responsabilidad social. Se hace porque creemos en lo que hacemos. La entrega de estos premios simboliza el compromiso social por seguir trabajando a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer, porque desgraciadamente en la España del siglo XXI aún queda mucho por hacer.